Música Bueno, la verdad es que vamos a saludos a la gente, la verdad es que vamos a saludos a la gente Usted tomó la decisión de irse nuevamente a Open Wheels Desde que firmó su nuevo contrato, ¿ha vuelto a pilotear un Open Wheels? No, no me han dejado Es de verdad, la verdad es que el contrato yo no hago un ganas y yo no puedo hacer nada El contrato se acaba mañana por la noche Después de mañana ya estoy libre y el primer test en ocho días Ocho días estoy en cerquita Atlanta entrenando por dos días Buenas tardes, Mercedes Aquí para preguntarle, ¿pa cuándo las 24 horas Demands? ¿La 24 horas Demands? Yo creo que por ahora nunca Por ahora nunca Por ahora nunca Por ahora nunca La verdad nunca he sido un fan de las carreras de duración Y con chill me tocaba correrlas todos los años por parte del equipo de ganas y ellos tienen... Y pues fue bueno porque me gané, hice las 10 de 7 veces y me gané 3 Entonces... Y no me gustaba Y no me gustaba No, la verdad, le digo la verdad Levantarte... Listo, me arranca... Antes no era tan grave porque empezaba a las 11 de la mañana y se acababa a las 11 Ahora empieza a las 3 y media y se acababa a las 3 y media Entonces... Antes salía el call... Uy ya, quedan 4 horas Antes van a salir el sol y queda a la mitad de... Carrera Y levantarse a las 4 de la mañana a manejar es muy duro No, la verdad, uno no cree porque cuando uno levanta a las 4 de la mañana ya ha manejado por ahí 5 o 6 horas antes Y... 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 Lo amarran a la vez, además lo llaman a uno como medio grande Se pone uno en el uniforme, llega y se para uno ahí... Esperar... Y se monta en un carro Y arranca... Y mientras están en los pits, tiene un limitador Es un botón limitador Ya... 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 La verdad es muy duro Eh... Mi pregunta a Man Pablo, eh... Desde el 99 pues ha cambiado mucho la categoría Eh... De verdad cuando estabas en el 99 eras arrasado Saben que era impresionante una carrera tuya ya Que... Cuanto crees que ha cambiado y que crees que... Que... Osea como usted ves... Eh... En el próximo año en esa categoría ¿Crees que la Fórmula 1... Esto ayudó? Bueno... Todo ayudó... Si la verdad es pensar... La... Gané cuando estaba acá y la... Cuando fui a Fórmula 1 al principio me costó y me tocó trabajar de uno para volver a aprender Pues para mejorar el nivel Cuando vine acá me tocó cambiar mucho manejo para aprender a manejar estos carros Y ahora que me montan ellos otra vez Yo estoy yo creo que va a dar un... Un pedido de ajuste al carro y todo Y... Y... Yo creo que cuando le peguemos a la cosa por donde él va a ir viendo las cosas Y una de las cosas que estoy es que estoy en carros ganadores Y eso... La verdad... Con Pablo un gustazo siempre te he seguido desde... Era adolescente, he tenido muchas carreras Mi pregunta en este momento sería ¿Cuál es tu expectativa para el próximo año, la próxima temporada por Nantenskay? ¿Fue lo mismo que esperas o lograr? Pues... La idea es ganar carreras Obviamente Que espero tener... Tengo un compañero... Tengo un compañero muy buenos Uno es Helio Helio Castrones que le ha ganado... 3 veces las 500 millas Se ha ganado... Pues no se ha ganado compañeros Le ha ganado 3 veces las 500 millas Está Will Power Que es considerado los pilotos más rápidos que hay en la serie Entonces... Es... 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 Es malo pero es bueno Es duro porque tú ha ganado... Tú ha ganado esos dos Pero al mismo tiempo de tener pilotos tan rápidos como compañeros Es que uno puede aprender mucho más Y... Fuera de la cuerda Aquí en Nascar no hay... No hay nada de telemetría No hay información No hay nada No es... Lo que uno siente y lo que uno hace Ya... Los test tenemos toda la telemetría y todo Pero no en las carreras Entonces allá... Durante el fin de semana no... Pues mira... Es que estás ganando más tarde Está mandando más duro Entonces uno puede adaptarse más fácil ¿Cuáles de las carreras que has ganado ha sido la más significativa? Y cuál sería una que tengas en mente que te gustaría ganar? La más significativa para mí personalmente fue a Mónaco Porque yo soy chiquito recibiendo Fórmula 1 Y ver a ganar a Senna en Mónaco y todo Para mí el leve mío era a Senna Entonces poder ir a Mónaco y ganar... Eso sí he acabado Yo me voy a abrir para esa caberna Hasta ahí Gracias No ¿Cuál te gustaría ganar? ¿Cuál te gustaría ganar? Eh... Esta Hoy Hoy, hoy, hoy Hoy ¡Gané hoy! La que tengo mucho ganado es... Hay dos Y una no le puedo contar todavía porque no me dejan decir nada Pero la que es verdad La otra que me quiera ganar es poder ganar... Roger llevo varios años sin ganarse las 500 millas Y yo me gané La final se la corrí y me las gané Y la única vez que lo he hecho Entonces sería bueno tener dos por dos Hay dos Sabiendo que vas para Fence Game Ahorita en la Fórmula Carter ¿Queda la puerta abierta para volver a NASCAR en el mismo Fence Game? Más adelante Eso es una cosa que se habló y se ha hablado y... Y... No puedo decir nada Acaba el contract mañana La verdad porque tú no pudiste ganar como tú deberías ganar Si yo te doy el carro de Jimmy Johnson ¿Qué pasa? Explíqueme Vale, ahora lo cuento Bueno Juan, te saluda un pedacito de Argentina Este... Y... Te queremos, de verdad Yo creí que eres el único fanático tuyo Pero... Quería preguntarte ¿Qué tenemos para hoy? De verdad ¿Hay alguna expectativa para hoy? Porque estás por allá atrás del pelotón No, no recuerdo El carro está... A ver, hubo un test acá Yo supuestamente iba a probar aquí hace como 15 días Era el test del equipo y todo Y el... Dos días antes del test del carro me pusieron al... Al... Y entonces yo... La verdad, todos los robaron Y nosotros todos los robaron acá y nosotros no Entonces fue la verdad Llegamos aquí Un poquito atrás y... Hemos mejorado el carro y todo Pero... La verdad, no... Y... 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 Y...